Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Somos niños libres Convencidos que todo es posible Somos libres como el viento Como el águila que está en movimiento Todos los que miramos de frente Somos niños calientes Todos unidos por nuestra gente Somos una fuerza diferente Los atentos, llegó un momento Llegó la hora del movimiento Los atentos, llegó un momento Llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Na-na-na-na-na Somos niños libres Consendidos que todo es posible Somos libres como el viento Como el águila que está en movimiento Todos luchando por un futuro Somos los que elegimos el mundo Todos los que tenemos memoria Somos los que cambiamos de historia Todos atentos, llegó el momento Llegó la hora del movimiento Todos atentos, llegó el momento Llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Ariri, despierta Ariri, todos atentos Ariri, despierta Ariri, todos atentos Basta, ladrones Basta, no queremos violencia Basta, mentirosos Basta, no queremos la guerra Basta, gente mala Basta Basta Los villanos Basta Los corruptos Basta Queremos justicia Todos atentos, todos los movimientos Llegó la hora del movimiento Todos atentos, todos los movimientos Llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Movimiento Naranja 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 Gracias por ver el video.